Buenos días, ¿cómo amanecen? Por aquí es muy temprano en la mañana, vean. Están cantando los gallos y todo. Ay, chicos, estoy nerviosita. Ay, me operan a mi gordito. No sabes lo que te espera, gordo. No sabes. Venga, no puedes. No puedes. Aquí llevamos el guacal. No sabes lo que te espera, gordito. Le eché comidita, le eché un banano, unas tostadas, una manzana. Como él se va a quedar en la guardería del veterinario hoy. Toca llevarle pues su comidita, obviamente. También le voy a llevar el cuido, mira. Y nada, vamos a ver cómo nos va en el viaje con él. Miren cómo lo llevamos aquí en el guacal. Vean, le pusimos, oye, grano deberíamos llevarlo en el grande. No. Le pusimos dos toallas. Ahí lleva la comidita. Esperemos que vaya bien. Este es repuesto. Imagínense que venía manejando y se le cayó esto al carro saliendo de la casa. Yo escuchaba un ruido raro. Y era que esto estaba rozando el pavimento así. Pues vean, menos mal tengo un hermano todoterreno así. Ahí está ayudándonos a terminarlo de quitar. Menos mal el carro ya tiene cita mañana para el taller. Entonces aprovechamos y que le arreglen eso. Orejacio está como si nada. Míralo. De hecho, le eché unas hierbitas que hay por aquí por el camino que a él le gustan. Se las comió ya. Vamos a llegar tarde a su cita, pero pues ni modo. Esto es lo primero que hay que hacer para podernos ir. Menos mal quedó espacio suficiente para que pase otro carro. Porque si no... ¿Y ya está a punto de pasar el bus? Ya ha pasado dos. Bus, bus. Buses. Hemos llegado a Medellín. Mira con lo que nos recibe. ¡Qué taquito! Eso es lo que ya no nos gusta tanto de Medellín. Es que en verdad hay mucho carro ya. Entonces el tráfico se vuelve más pesado. Pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que llevar al gordito. Gran muestra al condejo a ver cómo está. Vean, aquí está Orejayo dándome la nalga. Tranquilito. Está más relajado que nosotros. ¿Ahorita ya ha dormido o no? Ahorita se recostó, quedó dormido un rato. Y aquí vamos, haciendo fila. Hemos llegado. Hemos llegado. Miren al gordito. Wow, wow, wow. ¿Poristachi? No comió más hierba. Y mandamos los exámenes como urgente. Sí. Estoy grabándole video. Un gatito. Él es muy grosero. Ah, sí, ya está. Y se ponen súper nerviosos también. ¿Dónde están para eso? De su hábitat. Vamos a ir a que le vaya poniendo turgente la genita para poder que le reconectemos las mostrecitas. O sea que si alcanzamos para hoy. Sí, sí. La cosa es que la habíamos programado un poquito más temprano porque obviamente menos tiempo estoy aquí, pues mejor para él, ¿cierto? Sí. Pero ya nos toca esperar hasta que salga el río sentado y luego empezar a demorar pues un poquito más. Pero no importa que sea en la tarde, ¿cierto? Sí, no importa. No importa que sea en la tarde. No importa que se pueda hacer el procedimiento. Sí, porque venimos lejos. Sí, ¿dónde llega este príncipe? En el río negro. Con esta manita aquí para que no me la tire hacia atrás. Con mucho cuidado porque ellos cuando se sienten atacados, hacen movimientos muy bruscos y se pueden fracturar. Voy a reforzar esta cuerda. Eso. A mí me gusta más esta venita que la de la oreja porque en la oreja se tiende a freosar mucho. La mayoría de las personas a veces cogen la vena periférica de la oreja. La oreja se siente a freosar mucho. Como un gato, pues. Sí, exacto. Es como un gato con muchas diferencias porque ellos son mucho más delicados. Pero sí, como un gatito. Sí, son más delicados los conejos. ¿Qué? Son más delicados los conejos. Para los procedimientos quirúrgicos son mucho más delicados. Ay, no me asustes. Sí, ellos son más delicados que un gatico. Ellos tienen un metabolismo muy rápido. Y tienen una más poca tolerancia al dolor. O sea, el dolor les produce muchas más molestias. Ok. Entonces hay que... Y se estresan también muchísimo. Bueno, aquí sí ves cómo está. ¿De ti eso? Sí, está súper rígida. Y lo que quiero es que no se me mueva mucho. Le hice aquí la... Fíjate que se soltó la... Se soltó la preciosita. Ahí ya he hecho algo con eso. Vale. Tranquilo, mi principito. Vamos a encantarlo así porque ya se me está estresando mucho. Vamos a patrullar. Sí. Me voy a tratar de ponerlo así. Tranquilo, mi bebé. Es que no me mueve mucho. Me estoy dando la venta. Ahí la había cogido. Vamos a intentar de la otra. Es que está más grande. Gordo, ahorita nos vemos, ¿oíste? Porque se ve bien. Deje que le hagan sus cositas para que se ponga mejor. Ay, no, porque es que está muy agresivo. Y me está intentando... Los gatos. Los gatos. Sí, mira. Orejallo. Ahí tiene todo. Chao, Gordo. Ahorita nos vemos. Esta es una epidendron. Ay, sí. Esas de tierra. Es, exacto. Sí. Es de barranco. Esas que hacen en barranco. ¿Tienes la amarilla? No, no tengo amarilla. Ah, te voy a traer entonces. Sí. Sí. Por allá se dan así súper bien las amarillas y nacen por todo el camino de mi casa. Está bien, sí. Te voy a sacar eso, ¿ya? Ah, bueno. Porque le he echado agua y se me puede sacar. Ay, pero están súper felices. Miren, aquí es el veterinario que va a operar a mi gato. Ay, es que a mi gatito. A mi conejito de mojo. Le encantan las orquídeas. Y mira todas las que tiene aquí en la clínica. Mira, es que ven. Vengas, me tiro hacia atrás. Para que puedan ver todas las orquídeas que tiene aquí. Y le estaba diciendo que qué chévere es esa polisombra blanca. Que es una polisombra bastante difícil de conseguir, la verdad. Pues porque yo siempre, siempre he visto es la negra. Y mira, están bien húmedas. Así como a ellas les gusta, ¿ve? Qué chévere. Que las reguayer, precisamente, me comenta. Y hay varias que tienen flor. Bueno, pues empecemos. Mira. ¡Qué hijo tan hermoso! Esta moradita que ya les mostré. Por aquí está Dendrobium. ¿Qué más te iba a mostrar? Por aquí me mostró otra que va a florecer. Mira. Es amarillita. ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! Aquí tiene un zapatico. ¡Ay, ve! Le salió un hijo. ¡Qué pequeño! Mira el color de las materas. ¡Qué bonito! ¡Ay, se siente súper rico! ¡Ay, mira esta! No la había visto. Oigan, ay no. Me voy un poquito nerviosa a dejar el gordito. Eso siempre da nervios. Pero bueno. Es para su bien. De verdad que está muy agresivo con mis gatos. A veces me tira a morder. Y claro, eso es porque quiere novia. Y ya sí me puedo conseguir una conejita. ¡Qué emoción! Mira, cambiaron los carros de la policía, los uniformes, todo. Claro que no todos los soldados están... Es que los soldados. No, toda la policía tiene el uniforme nuevo. Pero sí, estos me parecen bastante bonitos. Policía de Colombia. Oigan, ¿saben que a mí me encantan las comidas así como típicas? Sobre todo en el almuerzo. Me gustan mucho. Miren, una sopita de frígoles. Con cañón de cerdo y salsa de champiñones. Este es un arroz verde. Y verduritas. Y yuca frita. Y guarapo. Delicioso está este guarapo. Estoy esperando que le traigan el de Granda. Y el de Samuel que está por allí esperando el pedido. Bueno, y vamos a comer. No hemos ni desayunado. Ya estamos desalmorzando. Puro orgullo paisa. Por aquí estoy en la casa de una amiga. Ven, Sarita, ven. Mira. ¿Se acuerdan de Sara? Por aquí estamos. Mi hermanito le pedí el favor de que me acompañara. Está loco con Magola. Le encanta la perrita. Que es mi perrita. Por supuesto. Lo que pasa es que está loca. Así como tú. No, ella está más loca. Más. Oigan, les quiero mostrar este jardín. Está nada comparado como cuando vino. De hecho, ese video lo tengo en mi canal principal. Como este es el de vlog. Oye, ya me dijeron que van a entrar al conejo a la cirugía. Pero mejor para que no me le moleste a los gatos. Porque es muy intenso. Se alivio. ¿Qué te iba a decir? Venga, muéstrame maticas. A ver. ¿Cuál es tu favorita? Muéstrame tu favorita. Estas son las carunculadas. Las carunculosas. Mira. Y todas las exóticas que tiene mi mamá. Ay, ¿cierto? ¿Qué plantas tan divinas las que tiene ella? Miren esta pobre matita que es todo. Ah, no. Pero ella ahí vuelve irretoña. Se enoja. Ah. Ojito. ¿Qué es eso? Le vamos a meter esta mini hoja de collar decoraciones. Mira, mira estas colgantes. Decime si no son una cosa espectacular. Y para allá. Ay, no. Tiene este jardín, pero hermosísimo. Y ella, que está por allí, está pero matada con las que son así variegadas. Y mira todas las que tiene de este tipo. Dime si esto no es una locura. Mira. Ah. No, no, no. La perrita. ¿Qué está comiendo, gorda? ¿Qué está comiendo? Y por aquí tiene muchas exóticas. Que es que, en serio, esa colección... Esa es divina. Mira esta. Hacenme el favor. Mira. Vi, 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 vi. Ay, mira esta. Uf. Ay, mira esta. No la vi ahorita. Que se pone uno a mirar y cada que ve, cada que veo, es más. O sea, me encuentro como otras nuevas que no había visto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Están usándole polvo de estrellas a las plantas? Guau, la cantidad. Ella vende también. Ella tiene un minivero que llama planta y sana vivero. Exacto. Planta y sana vivero. Búsquenla. Tiene unas cosas muy bonitas. Y mira esta, casi blanca del todo. Hacenme el favor. No, no, no. Me encanta, me encanta. Además que se nota que le ha trabajado bastante al jardín. Sí, es que eso de vez en cuando no hace daño. Hombre, para calmar un antojo. Estoy antojado de esa frizz nueva, esa de fruto rojo. La cámara. Sí, la estoy mirando. Mi mamá está intensa, que quiere que les muestre el jardín. Que está muy lindo, que está muy guapo. Mira. Mira esto como está hermoso. Y eso que en vivo se ve súper brillante. En la cámara no tanto, porque ya está oscureciendo. Y ve. Má, mira la semejante babosa que tiene eso ahí. No te creo. Sácasela. Mira. Ay, no te creo. Está peor que yo. ¿Con qué te la saco? O granda nos la saca. Mira, mira. Ese te deja un tallito y mira como está hermosa. Pero qué babosota. Y mira. Má, este caladio yo no lo tengo. Sí. Sí, cierto. Qué hermosuras son estas. Ve. Ah. Y mira este como está de grande. Es que está impresionante. Y aquí. Oye, madre. Qué montón de maticas tan lindas. Y mira por aquí este cactus. Ve. ¿Mmm? Ay, ya le iba a decir es que achú. Ja, ja. Mira ese como se te puso de lindo, ma. Lo voy a regalar. ¿Y sabes qué? ¿Mmm? Te va a florecer. Sí. Sí. Cuando se le ponen las punticas así chiquitas. Es que viene la flor. Florece amarillo. Y mira eso, señorita. Es un tallito. Mira cómo está hermoso. Ay, sí. Y esta no te ha vuelto a florecer. Sí, no. Y puse otros tallitos ahí. Y ve la moñota. Mira. Esta se la trajo de mi jardín. Y aquí le puso súper bonita. Se le puso divina. Mira. Mira que ella se comenta. Yo dije, este es la moñota. Ay, sí le vas a dar a mi abuela. Yo le dije. Ah, ya. Ah, bueno. ¿Y qué es eso? Ah, la mata. Y la joya. Ah, vela aquí. Mírala cómo está de grande, ma. Uf. Ya eso se le va a llenar de flores. ¿Sabes por qué? Porque cuando ella saca el tallo así largo es que viene para la flor. Hola, gorda hermosa. Como esas gorditas lindas, la cuchenta. Cambio, la otra sí es gordita, vela. Esta es más flaquita. Casi, casi no le gusta comer así comida de cuido. Le gusta la carne. Y mi mamá la malcrió. Entonces, ah. Esa es la de mi hermana que vive en el segundo, en el tercer piso. Y esta es la de mi mamá, la gordita. Ya es gordita. Se parece a Chupi. Ya llegamos a la casa. Todo salió bien. Ya al pobre orejacio le dieron de alta. Pero tengo que hacerlo comer ahorita. Que tiene que comer después de la operación. Oiga, pero estoy esperando a que él salga. Ay, no. Mira eso. Qué mugrero. Es que se nos voló Chazán. Y entra con las patas mugrosísimas. Ay, yo no le he visto la... Chazán, pasito. No sé dónde va orejacio. Orejacio. No, usted no va a dormir afuera hoy, señorito. Chazán, pero... ¡Qué intensito vos! Pero velo, velo. Cómo lo molesta. Y no quiere comer. Ay, no. Necesito que coma. Gordo, tienes que comer. Tienes que hacer popito. Tienes que hacer chichín. ¿Cuándo va a empezar a comer, pues? Cuénteme, Goyo. Mira esa panza la tenemos que llenar más. Tienes que estar llenita. Está todo indiferente. Tocó esa cara Chazán a la terraza porque está muy intenso con orejacio. Se le monta encima, le muerde las orejas. Le da nalgadas. No. Qué gato tan canción, ¿cierto? Antes a orejacio le encantaba que lo molestara. Pero, pues, cómo está. Ay, todo débil. Qué maluco, me imagino. Qué adentro. No, no, no. Qué me hicieron. Y no le he visto la cirugía, la verdad. No le he revisado. Buenos días. Ya hoy es el día siguiente. Este gordito amaneció aquí. Porque adentro Chazán no me lo dejaban en paz, chicos. Y entonces era o sacar a Chazán, que es un bebé muy travieso, a la terraza a dormir. O sacar a orejacio a su casita que ya conoce y que él está familiarizado con ella. Amaneció bien. Hizo popito, miren. Lo cual está bien. Me dijeron que tenía que hacer. No ha comido mucho. Y eso sí me tiene preocupada. Ha comido unas hojitas de lechuga. Y otras hojitas de diente de león que le di en la boquita. Y ahí sí me la recibió. Entonces le voy a traer más de esas. Está un poquito agresivo. Cuando hace así la cabeza para arriba es que quiere tirar a morder. Pero lo entiendo. Hay que entenderlo porque tal vez está dolorido. Tal vez no. Lo más probable es que esté adolorido. Así que le voy a traer sus medicinas hoy. Ayer en la veterinaria no se las pude comprar porque no las tenían. Entonces me toca ir. Ahorita justamente voy para una cita de psicología. Y luego se las compro. Vean. El cuido está intacto. El plátano que le puse. Las tostadas. Le eché más. Es tan chistoso cuando hace popito. Oiga, pero. Es que cuando hace popito. Porque la estoy viendo ahí. Que tiene una pepita negra ahí. Sí ven. Sí ven cómo se viene hacia mí. Es que quiere tirar a morder. Cuando bosteza es muy chistoso. Ay no. Ay miren. Mírenle la. La heridita que se le ve ahí. Hombre. Y se le ve. Feíto en el otro bracito. Así se limpia. Parece un gatito. Bueno. Ahorita que llegue. Con sus medicinas. Se los muestro a ver cómo sigue. Lo bueno es que está como animado. Pues no está ahí muy quieto. Entonces. Me da buena espina. Que esté moviéndose tanto. Miren cómo se estira. Ay ay ay. Ahorita te doy tu medicina. Para que no te suele. Bueno. ¿Y qué les iba a decir? Voy a dejar el carro de una vez en el taller. ¿Se acuerdan? Que les dije que hoy tenía una cita. Bueno. Entonces. Para que le arreglen algunas cositas. En esto le toca la tecnomecánica. Entonces. De una vez que quede. Full. Ahorita nos vemos gordis. Se porta bien. Bueno. Se porta bien. Bueno. Eso de se porta bien. No es que pueda ser mucho. Incluso le traje una rosa. Que le gusta mucho. Y tampoco. Chicos. Oiga. Deje de ser cochino. Si ven cómo se come. Mastica el popó. Y lo devuelve. Ay. Pero bueno. Ya voy un poco más tranquila. Viendo que ya hice un poquito de popó. Vean. Esto es lo que le gusta. A ver si me recibe otro poquito. Bueno. Come otro poquito. Ay. Sí. Le tengo que traer. Ahorita. Me voy caminando por todo el. Por todo el camino hacia la finca. Hacia esta finca. Y le traigo más. Todas las que me encuentre. Porque vean. Eso sí le gusta comer. Ay. Bueno. Ahí quedas con unas cuantas hojitas más listo. Si no. Come cuido. ¿Ok? Ahí tiene mucho cuido. Chicos. Ya. Le acabamos de dar su medicina. Está súper tranquilito. Tiene. Cuidado. Sí. Tiene mucho ánimo. Menos mal. Pues está comiendo ya. Ayer le di un poquito de diarrea en la noche. Que tiene amor de si lo tengo así. Sí. Parece que se está recuperando bien. Ya solo hay que esperar hasta que. Gordo. ¿Estás bien? ¿Cierto? Sí me gustaría que comiera más. Pero pues. Ni. Ni modo. Yo sé que al pasar por una cirugía donde lo duermen y queda todo sedado. Debe ser muy maluco. Le debe dar náuseas. Pero sí. Me sorprendió. Que se le da el medicamento mucho más fácil que a un gato. Y yo la verdad le tenía un miedo a los dientes del conejo. Para darle así medicinas. Y no. Si eran que fue súper fácil. Y nada. Nos despedimos. Pronto actualización. Obvio. Obvio. Les voy a seguir compartiendo cómo sigue. Cómo evoluciona. Cómo se recupera todo. Lo único es que no hay que dejarlo brincar mucho. Y tampoco puede estar en sitios húmedos. O sea. Tiene que estar sequito. Y sobre todo sus partecitas. Pues. Sí. Tranquilo gordo. Se me cuidan. Gracias por preocuparse por el gordito orejón. Nos vemos muy pronto con un nuevo vlog. Chao. Chao.